¿Y a ti? ¿Ya te cambió la vida, compa? ¡Hola! ¡Bienvenidos a la selva! Si quieres jugar con la historia, oprime aquí. Acer Aspire es la computadora multimedia que trae preinstalados los libros animados interactivos de Disney, para que su familia pueda disfrutarlos cuando usted le ceda el turno. ¿Bien? ¿Qué quieres hacer? Acer Aspire y Disney Interactivo, para aprender y disfrutar en familia. El domingo no se le ocurra salir de su casa, porque Fox Super Domingo le invita a vivir la gran fiesta del deporte continental con una cobertura excepcional. El mejor fútbol de Europa, la definición del torneo Apertura de Argentina, fútbol de primera, con el resumen más completo del baloncí gaucho. El partido más esperado de la NFL, los más importantes desafíos del golf internacional. Todo en vivo y en directo, con el análisis más profundo, los más renombrados comentaristas, entrevistas e invitados especiales, conexiones al instante desde los distintos estadios, y las últimas noticias del universo deportivo. Aíslese del mundo y péllese al televisor para ver Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox, Fox América. Aíslese del mundo y péllese al televisor para ver Fox Super Domingo. Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo. Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo. Cuerpos y movimientos geológicos en el canino, de lunes a viernes en Fox Sports América. Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo. Los más fascinantes y asombrosos del planeta, siempre se convierten primero en Fox Sports América. Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Sports América. Fox Super Domingo, esta semana exclusivamente en Fox Super Domingo.